Delincuencia Pásame la insta que voy a prender y fumar La tropa está bien activada y se sale pa' la calle Hoy no es para nadie, hoy se pierden los modales Los menores están activos con su cañón Hoy en día todo el mundo carga su gun de 30 Es el proveedor Ten cuidado pa' tu camines por el callejón Y por el barrio suena voz No te miento, los menores te dejan sin aliento Así se vive en la calle Juega popio puente que te ametrañe Ley del gueto, si me respetas yo te respeto Así se vive en la calle Juega popio puente que te ametrañe Y por el barrio suena voz Se escuchan las sirenas Juega mi voz panano Ya sé tu al que le toques mañana Se oyen los disparos, mataron a fulano Porque supuestamente se me dio el contrabando Le dieron unos kilos El menor estaba activo Pero en par de meses se metió en unos líos ¿Qué pasó? El menor se compró su cañón Y se parqueaba en la esquina a fumar su blon Cargaba su bolsa de helado Y el cuete siempre lo andaba cargado No te miento Los menores te quedan sin aliento Así se vive en la calle Juega popio puente que te ametrañe Ley del gueto, si me respetas yo te respeto Así se vive en la calle Juega popio puente que te ametrañe Salía como a las cinco de la mañana El menor estaba dispuesto a perder la organala Él sabía que por su cabeza había buena paga Pero no le importaba nada Él ya no quería de cien Él quería miles de millones también Seis de la tarde un protege color gris Circulando por el punto No te miento Los menores te dejan sin aliento Así se vive en la calle Juega popio puente que te ametrañe Ley del gueto, si me respetas yo te respeto Así se vive en la calle Juega popio puente que te ametrañe Y por el barrio suena Se escuchan las sirenas Juega vivo pa' la noche No sé tú a que le toques mañana Bueno, tú ya sabes qué pasó con el menor Hoy en día todo el mundo carga su cañón Tiene que jugar Bobby Dímelo Quique